El Parque Lagona, gracias a lo conversado con la Municipalidad de Cácupe, vamos a estar teniendo una terminal de ómnibus, lugar donde van a poder los previnientes ya tener determinado lugar donde poder abordar los ómnibus para volver a sus respectivos hogares. Y para tener en cuenta los colores, los distintivos a ser utilizados durante la fiesta mariana, es de que el color naranja, la cinta de color naranja por el Parabriza, son los vehículos de área metropolitana que van a estar circulando para Asunción. Los de color rojo van a ser los ómnibus que van a estar yendo para el interior y los de color blanco son los que van a ir para el interior y exterior del país. Disculpe, estamos retornando nuevamente en vivo. Los principales desvíos de acceso, por favor, no puedo reiterar, aparte del principio, hablaba ya del kilómetro de la zona de Pacaraí específicamente, ¿no? Sí, en la ciudad de Pacaraí tenemos el desvío en la esquina de la iglesia de la ciudad de Pacaraí para tomar a la ciudad de Pirayú, Pirayú, compañía Ascurra, Ascurra-Cacupé. Para la salida de la ciudad de Cacupé tenemos la calle Murphy del Maestro, que sería la ruta Tomatí-Cacupé, compañía Cabañas, posteriormente para la ciudad de Ategrá y retomar por la compañía Pirayú y San Bernardino. ¿Hay desvío pernos que vienen de otras zonas del interior para que quieran entrar a Cacupé? Sí, para los vehículos Gran Porte, en especial en la compañía Almada Ategrá, estaríamos haciendo los desvíos de los camiones, ya sean ladrilleros, graneleros en general, que van a estar desviando en ese lugar, en la compañía Almada Ategrá, que pueden tomar para el kilómetro 48 o por Altos San Bernardino o Alto Nueva Colombia Ruta 3. Por último, nos reitera, ¿de qué día estaría ya prohibida la circulación de los buses o de un solo carril dentro de la Ruta 2? Los carriles van a estar habilitados normalmente por la Ruta 2. Lo que mencionábamos es que del kilómetro 55 hasta la calle Murphy, en sentido interior capital, va a ser de sentido único. Y a partir del 7 de diciembre, de acuerdo a lo que el comando institucional determine convenio con la Policía Nacional, se estaría determinando el horario ya para los desvíos de los vehículos en general. Gracias, inspector Cabrera. Vamos a acercarnos al director Luis Chris Jacobs. Bueno, importante para los peregrinos que van en bicicleta, ¿cuáles son esas recomendaciones? Bueno, las bicicletas, una vez que el itinerario del peregrinante esté ocupando toda la calzada, los que van en bicicleta tendrán que apearse y empujar su bicicleta si quieren ir por ese trayecto. Y si quieren llegar pedaleando, deberán tomar uno de los desvíos, el más conveniente que les parezca, para llegar hasta la ciudad de Cada Coupé. ¿En cuanto a multas, controles de alcotés? Sí, los controles, sí, vamos a tener de manera permanente, a través de la recorrida de las motocicletas, patrullando todo el itinerario, y que van a estar observando la conducta que están llevando las personas que van con sus vehículos. Y si vemos alguna conducta fuera de lo normal, algunos adelantamientos por la derecha, o algunos apurados que adelantan a una columna larga de vehículos, estos van a ser sometidos a todas las pruebas que la patrulla caminera suele hacer en ruta en los controles. Lo mismo para el operativo retorno, ¿verdad? Y por supuesto también el operativo retorno, con la misma seguridad con que fueron, deben de volver a sus casas. Y las multas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Dónde pueden tener acceso a la ciudadanía para ir controlando también? En la página web de la patrulla caminera está la escala de multas. Ahí pueden acceder a los valores de las faltas que se cometen en ruta y que están previstas en nuestra ley de tránsito. Ya para ir cerrando también datos importantes que va a poner la patrulla caminera a disposición de los peregrinos. 350 efectivos, estamos hablando de varios móviles también que van a tener a disposición dentro de este operativo. 12 destacamentos, también hablamos de puestos de guardias, 17 en total. Y también puestos de apoyo en Carapéhuay y Oviedo y San José. Así que ya están advertidos, la gente ya puede, digamos, estar atento a estos desvíos. Los principales son, la mayoría son los que siempre se hacen cada año. Y bueno, hay que estar atentos también a los controles que se van a tener a partir de ahora y a tener mucho cuidado con el peregrinaje y de los buses también cuando uno está caminando por las calles.